La agresión fatal en Villagés, la agresión que terminó con el fallecimiento, con la muerte de este chico, convulsionados todos, por cierto. Seguimos desarrollando este tema con varias opiniones. Eduardo Salinsat. ¿Qué tal? Bueno, ya hicimos la presentación para echar un poco de luz respecto, si es que se puede, de este asesinato, de esta tragedia que sucedió a manos de por lo menos 10 adolescentes, rugbyers en este caso, se remarca mucho porque hubo otros casos también con rugbyers, aunque habrán salido algunos a decir, bueno, el rugby no es un deporte violento. Ana Miranda, que perteneces, haces estudios de la juventud en Flaxo, ¿quiénes son los responsables? Bueno, los responsables va a tener que determinar lo de la justicia, ¿no? Los autores, pero los responsables de que suceda todo esto. Bueno, en este caso nosotros por lo menos queremos plantear un nivel de responsabilidad que va más allá de los autores individuales, que tiene que ver con cómo la sociedad en su conjunto puede tomar cartas para que esto no vuelva a suceder, digamos. No es buscar unas responsables de una forma loca, sino es decir, bueno, ¿qué tenemos que ver las personas adultas en que estos hechos se reiteren cada vez que se presentan unas vacaciones, cada vez que vemos unas fiestas de egresados? Las estadísticas nos muestran un alto número de jóvenes entre 15 a 29 años que mueren cada año en muertes por agresiones. Bueno, ¿cómo podemos pensar que la sociedad puede actuar? La sociedad y también el mundo del Estado, de las políticas públicas para prevenir y actuar frente a estos casos. El alcohol tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, aquí tenemos una primera parte que tiene que ver con lo que serían las actividades de tiempo libre y de diversión de los jóvenes, de las personas jóvenes. Bueno, ¿qué ofrece hoy día la sociedad? ¿Qué ofrece el mercado para el esparcimiento y el tiempo libre? Y cómo el Estado puede regular estas actividades para que no terminen en circunstancias trágicas, que en este caso estuvieron relacionadas con un asesinato, pero que hemos visto también de consumos excesivos, de sustancias en mal estado, digamos. ¿Cómo podemos actuar en términos de políticas públicas que en los últimos años han estado muy denostadas, no han estado implementadas? ¿Cómo podemos empezar a pensar políticas públicas de atención a las personas jóvenes que regulen los espacios de esparcimiento y que al mismo tiempo generen nuevas propuestas en dirección a la vida saludable? Ana, te interrumpo un segundo. Es decir, no, continuamos, pero te pido que te pongas el retorno para escuchar a Pablo Viña y a Gabriela Premitera que te van a hacer preguntas desde estudios. Ana Miranda los escucha. Sí, gracias por estos minutos. Recién decías que políticas públicas, claro está, que regulen, por ejemplo, los lugares de esparcimiento. ¿Cómo sería esto, por ejemplo? Bueno, en principio, digamos, tenemos una circunstancia trágica, recordemos, relacionada con el mundo de Cromañón, ¿no? Gran cantidad de jóvenes en un espacio que no correspondía, puertas cerradas, digamos. ¿Qué nos enseñó todo eso, además de esa tragedia que perjudicó a un gran número de familias nos enseñó que cada vez más tenemos que regular los espacios de convivencia y tiempo libre? ¿Sería momento en donde en cada uno de estos lugares de esparcimiento haya una atención médica, haya un mayor control sobre la seguridad, haya quizás intervención de políticas en relación a cómo se comportan los jóvenes? ¿Cómo puede haber pasado que, por lo menos en la información periodística, sugiere que desde la disco se dejó salir y no se intervino nunca más en esta situación problemática que se estaba viviendo? Claro, ya estaba en la vía pública, entiendo que los responsables de la disco dijeron nosotros ya no somos responsables, somos responsables de puertas para adentro, pero no de puertas para afueras. Bueno, es una situación complicada, ¿cómo desde la comunidad podemos sentirnos no responsables por la vida de una persona? Seguramente, gracias por estos minutos. Bien, lo último que quería preguntarle a Ana Miranda, porque se están escuchando muchas voces, respecto de deporte más violento, deporte menos violento, pasa esto con los rugbyers, ¿tiene que ver esto con esta situación de agresividad? Porque agresividad tenemos todos, el asunto es la violencia, ¿no? Y tiene que ver con el comportamiento también no solamente con los adolescentes, sino con las mujeres, se mata a una mujer por día en la Argentina. Bueno, en este caso creo que tenemos que tomar conciencia que el machismo no solamente afecta a las mujeres, sino afecta a los hombres, y lo vemos a través de estas circunstancias y estas violencias por las que atraviesan los hombres y que se expresan en las estadísticas. Por otra parte, yo no quisiera caer en una situación de decir, eran rugbyers, no eran rugbyers, porque quizás sería una cosa de estigmatizar a un grupo en donde seguramente hay situaciones diversas. Pero sí quiero apelar a la comunidad, y en todo caso también a las dirigencias deportivas, a que la responsabilidad sobre la promoción de la vida saludable, las igualdades de género, y evitar las violencias y el maltrato, tiene que ver con el trabajo conjunto de todos nosotros y también de estas dirigencias. Muchas gracias. Ana Miranda, que es del Grupo de Juventud, ¿cómo se llama el grupo? Nosotros somos del Programa de Investigaciones de Juventud de la Flaxo, y también trabajamos gracias a los fondos del CONICET. Yo soy particularmente investigadora del CONICET y bastante orgullosa.